Tiro libre para Uruguay. Va Campos, sector izquierdo. Deja pasar la pelota lateral para Venezuela. Saque de costado. Va a jugar Sol Rosano. El cabezazo de Florencia Méndez. Otro saque de mano. Juega Sol Rosano. Era el número 11. Carrasco, digo bien. Lateral para Uruguay. Va saliendo María Cufre. Presiona la selección Charrua. Cubriendo bien la pelota. Va a ser balón para la selección. Vino Tinto. Carrasco carga arriba. Pone la espalda. Intenta meter a fondo. Kimberlin Campos y va Uruguay. Presionaba Lemus. Buena marca de Araujo. Y va Aquino. Va a ser tiro de esquina. Corner para Uruguay. Aguantó bien Aquino en ofensiva. Y va a ser tiro de esquina. Tiro de esquina para Uruguay. Que quiere el tercero. Atenta Hillary Azuaje. Alarma en el arco de Venezuela. Aquino y el centro. La pelota abierta. El cabezazo. Sobre la raya. Rechazó. La número nueve. Kimberlin Campos. Y tendrá otro lanzamiento de esquina Uruguay. Aquí. El cabezazo y Campos casi sobre la raya. Y ese cabezazo para defender el arco. De Venezuela. Va de nuevo Aquino. Aquino el centro abierto. Aleja la pelota. Falta de infracción. Va a ser amonestada. Kimberlin. Dura entrada de la número nueve de Venezuela. Nada que discutir en esta jugada. Es la segunda amonestada en Venezuela. Kimberlin Campos por esta jugada. Con vemencia. Fue abajo. Quedó sentida la número once. Aquino. De Uruguay. Sentida Belén Aquino. Amonestada Kimberlin Campos. Aquí la acción. Esta es una de las que tuvo Belén Aquino. Un verdadero golazo. Muy buena individual. Ganando Araujo. Y la mandó adentro para el empate. Charrúa. Ante la salida de la guardameta. Hilaria Suaje. Tiro libre para Uruguay. Va a cargar. Carballo. Deja pasar. Las cortas. Juega con Carballo. Va a meter al centro. Aquino. El centro. Segundo palo. Remate. Apareció con la zurda. Julieta Morales por izquierda. Estuvo atenta. Gil. Aría Suaje avisó a Uruguay. Qué buena pelota. Habilitada totalmente la número diecisiete. Y va Venezuela. Quiere responder. Falta tiro libre para la Vino Tinto. La infracción de la número tres. María Cufre. Aquí la jugada de Cufre. La falta sobre Olivieri. Y la gran oportunidad de Venezuela. De ponerse arriba en el marcador. Está para el lanzamiento. Bárbara Olivieri. Tiro libre para Venezuela. El silbatazo. Autoriza a la juez. Va Olivieri. Carga. Muy abierto y afuera. Reposición para la selección uruguaya.